En resumidas de descripción te está diciendo Noob en Switch Y el tío, ¿vale? ¿Por qué no ha caído? Yo no sé ¡Halo, tío! Y aún así le dio tiempo a caer, fíjate, te da conmigo ¿Sero? ¿Ahorita no? Cuarco Cuarco Cuarco, la película El primer curso de mayo del 2015 Este es el 2015 Nadie más, ya Ya te dolen Yo desde que la toco ya me empiezan a doler Pero aquí sí te jugué así, entonces Puchi, que ahora malo otro Es que no sé con qué siempre lleno así Y cuando hablo con ustedes O sea, solo con el tío y la vale Y me pasa Pero cuando juego Pero cuando juego Mucho Cuando hablo con ustedes O alguien más No me pasa No entiendo ¿De qué? Lo de que a veces me sale Solo con ustedes De ahí con mis demás amigos Y cuando hablo con mamá No, papá o matías No ¿Por qué? ¿En qué sentido? No quiero decir Porque no quieren decir tío, ajá No quieren decir que Dijo de que se me salen las resas Porque no quieren decir el tío ahorita, ajá Ala, que joder Aquí tengo 6 granadas y aquí hay más ¿Quién quiere? Yo quiero granadas de choque Aquí hay una de granadas Mati yo te voy a dar otras 3 más Quiero el choque Yo me las voy a llevar por si acaso Papi, mejor buscar por acción Hey Chele, mira te encontré ¿Dónde? Que mala Ah mira Vane, te encontré Te tenés en tus manos No parking Eso no tiene sentido Dale, no, tú es el parking Vos sos lo que tenés en tus manos La escopeta primitiva Que es una coca No la tengo en mis manos Tengo nada ¿Ahorita que te dije eso? Claro que no Vale, te di con una escopeta primitiva Me cambio en las armas, puerto Mentira, estoy en... Top 10, mentiras que sigues creyendo Y que papá todavía no se ha curado Papi, te he lanzado esto en la cara y todo a mí No te has curado No te digo Revivelo, vale Mira un arco exclusivo Que fácil Para encontrar ¿Qué me lleva? ¡Dame! ¡Déjale! Tío, aquí hay granada Para que se hagan un arco exclusivo Yo tengo uno Uy, alarma Ya le di un bot y dad No Gracias No verte o no hablarte Ay, nada más huevo Mira, aquí tienen No, gracias ¿Y cómo deseo si lo da de papá? Porque alíso lo fuerte Quiero una de choque, hombre Ay, que desesperada Que sos Si sos así Si seguís así desesperada Cuando encuentre una La voy a lanzar Me chocaran Si lo haces Entonces Ya sabes Lo que va a pasar Ya sé Pero así No me importa Asumir las consecuencias Ay, ok Tranquila Pero si seguís así Lo voy a hacer Y no me importa Onde las consecuencias Si ya pasan más de cinco minutos ¿Por qué no agarras cosas? Pues la valen ¿Y eso? Ay, que sí ¿Y eso? Una lama Yo casi le robé los materiales Nunca dices Ya deberías de saber eso Esa regla la debería saber Pero él es el único Que te voy a seguir diciendo Cuando encuentres una lama No digas Porque yo te la robo Sí o sí Y si no puedo Te quemo vivo Ya me lo ha hecho a mí Me ha quemado Y cuando la derriban Te vas a ir a dormir ya Aunque le es algo muy raro Que pasaría Porque Ay, la madre Qué suerte ¿Qué pasó? Encontré una Una casca épica En un trofe En una Fue por el cofre Bunker Qué asqueo No, en un cofre normal Yo ya no puedo Yo ya no puedo caer Con libertad Ay Era En un cofre Normal ¿Ves? Oh, destruiste el cofre Para que yo no me diera cuenta No No, no lo destruí Ahí déjala ¿Cuál estás riéndote? Yo lo sé Yo me estoy riendo Vale, te estás riéndote No puedes bajar a la Dora ¿Cómo eras así? La perreadora Hey, alguien caro Esta borra Le gustaba a perro ¿En dónde vale? Acá Oye Quedamos gente No, hombre No, hombre Más Corre Qué puerco Viene metido Y tan enserio Bájale a la Dora ¿Qué hará? Rápido ¿Te robó la kill? ¿Ya la víste? ¿Qué? ¿Tú me escuchaste? Ya, ya sé, tranquila Alimentense Alimentense ¿Tengo yo más gente? ¿Dónde? Acá, ven Bueno, pudiera ir muy rápido si tuviera granadas de choque Pero como no tengo ¿Qué? 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 Adiós, Handicreen, falta ¡Oh, oh, oh! ¡Es que! ¡Es en el aire! ¡Me pegué un 200! ¡Qué impresionante! ¡No! Vamos tío, deja estas cosas, deja esto ¡Qué impresionante! ¡Vamos a matarlos! ¡Es un gato! ¡Vale, dale! ¡Ah, bueno! ¡No vale! ¡Ahorita no! ¡Hay más enemigos! ¡Aquí viene otra! ¡Dios mío! ¡Esto es mi reacción! ¡Ay, tío! ¡Me asustaste! ¡No! ¡No! ¡Un chica matía! ¡Ay, no! ¡Esa sí es real! ¡Nos va a matar ahora! ¡Nos va a matar! ¡Dios! ¡Mátale! ¡Dios! ¡Mátale! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Papi veníme a revivir! ¡Papi veníme a revivir! ¡Papi veníme a revivir! ¡Buena! ¡Veníme a revivir! ¡Revívanos! ¡Papi! 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 ¡Aporate! Que si los matan ya estuvo y aunque sea me reviven la tarjeta la vale la podemos revivir a la calapar ¡Ustedes vayanse yo la revivo! ¡No! No tío yo la puedo revivir ¡Agarren la tarjeta! ¡La vale! ¡Aquí la revivirán! ¡Ahorita es rápido pues! ¡Ya estás! ¡Ajá! ¡Aquí le voy a dejar cosas! ¡Aquí te voy a dejar balas! ¡Vale! ¡Esta es copeta mía! ¡Está haciendo una escopeta va! ¡A buscar la escopeta vale! ¡Vale! ¡Y cuando lleguemos a zona te doy! ¡Aquí hay cosas! ¡Ven a Beli! ¡Agarra estas cosas! ¡Aca! ¡No! ¡Ya agarre las cosas! ¡Si! No lo puedo agarre las cosas que se haga! ¡Si! ¡Ah! ¡Ay, no! Se está muriendo la Yuya ¡Ay, sí le falta uno! ¿Porqué? ¿Porqué sí? Porque... I'm smart no tiene sentido quizás por qué diablos está viendo ahora no 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 hay que buscar esa rata ya debe estar en un arbusto ahí se esconden las ratas esperemos que ella venga que la rata venga que ella salga que salga con valor no creo que lo haga hasta ahorita ahorita eh tardó hasta el final de la partida ¿dónde? marcamelo ¿dónde tío? oh ya lo vi oh tío viste como lo vi en el aire eh ese me mato yo me cargué yo me cargué hola no le en el aire le pegué vale le pegué 200 y algo ¿sí? mira que fuerte no, no lo sé solo agarré la comida mira lo que tengo ¿qué te dieron? ¿qué te dieron? vas a tener que ver al fin vale quiero ver la repetición quiero ver la repetición como le di a ver fue esta, ¿no? a ver quiero repudirla ¿qué es lo anterior? ¿qué es lo anterior?